¿Quieres poner en marcha la consola Nintendo Wii U en tu sistema de emulación basado en Emulation Station Batocera? Si es así, quédate porque vamos a ver en un tutorial bastante corto cómo poner en marcha esta gran consola de Nintendo aplicando incluso algunas mejoras gráficas o personalizaciones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La Wii U fue la consola de octava generación de Nintendo, la cual salió a la venta el 18 de noviembre de 2012 a un precio de salida de 349,99 dólares. Tenía una CPU con tres núcleos IBM PowerPC a 1,24 GHz con 2 GB de memoria RAM y tenía una GPU AMD Radeon. Fue la primera consola de Nintendo que tuvo salidas en alta definición tanto en 720 líneas como en 1080 e incluía un curioso control en forma de tablet que proporcionaba características de juego adicionales y bastante especiales. Como característica a destacar, teníamos que se podía jugar a los juegos de Wii y tenía soporte para los Wiimodes. En Batocera tendremos esta consola gracias al emulador Zemu. Como carpeta para guardar las ISOs o juegos, tendremos que usar userdata barra roms barra Wii U. Y como formatos de ROM o ISOs afectados, tendríamos los que podéis ver en pantalla. Aunque como nota, comentar que a partir de la versión 37 de Batocera, el formato .wx, un formato comprimido, ha dejado de ser válido. Un par de detalles importantes. En primer lugar, no necesitaremos archivos de BIOS para poder ejecutar esta consola, por lo que un quebradero menos de cabeza. Sin embargo, sí necesitará un archivo llamado keys.txt, el cual debe ser ubicado en userdata barra BIOS barra Zemu. Este archivo de texto tendrá una línea por cada juego de Wii U con su correspondiente clave. Evidentemente, este archivo no se puede suministrar de manera abierta por motivos legales, pero sí que lo podéis localizar a través de Google buscando un poco. Como podéis ver, en una unidad del PC tenemos una carpeta barra la Wii U compuesto por el archivo de texto keys.txt, así como algunos juegos. Uno de ellos está en formato .wx. Debido a que ya no está soportado, utilizaremos la aplicación .wd.compress para descomprimirlo y de esta manera pueda ser utilizada en nuestro Zemu. Bastará con arrastrar el archivo en concreto que queremos descomprimir encima del archivo ejecutable y el proceso se hará de manera automática, creándose un archivo con el mismo nombre, pero con la terminación .wd. Tras esto, el siguiente paso será arrancar nuestro sistema batocera y una vez dentro pulsaremos F1 para entrar en el administrador de archivos. Buscaremos la carpeta donde tengamos los archivos que he mencionado justo hace un momento. Y el proceso ahora es bastante sencillo. Copiaremos el archivo keys.txt a la carpeta userdata barra bios barra Zemu y los juegos que tenemos para las pruebas del vídeo de hoy los copiaremos en userdata barra roms barra Wii U. Tras esto saldremos del administrador de archivos y actualizaremos la lista de juegos, con lo que quedará visible la nueva plataforma Wii U. A priori ya podríamos abrir y podremos ejecutar los títulos seleccionando alguno de ellos sin ningún tipo de problema. Vale, sobre el papel ya podríamos jugar a los juegos de la consola Wii U, pero si queremos mejorar en la medida de lo posible esta plataforma, ¿qué podríamos hacer? Lo primero que podemos modificar para que visualmente se vean los juegos de manera más vistosa en batocera será escrapear los títulos. Para ello, desde el menú general de batocera entraremos en escrapear, introduciremos nuestros datos de screen scrapper y seleccionaremos Wii U como plataforma para analizar. Esto ya lo hemos hecho en otros vídeos del canal, por lo que pasamos un poco rápido este punto. Si queréis ver más, tenéis la lista de reproducción de batocera en el canal con un vídeo específico acerca de la personalización. Una vez finalizado el escrapeo, seleccionamos otro tema que no sea el tema por defecto, carbón, y podremos ver cómo los títulos se ven con su descripción, con una pequeña animación para ver cómo funcionan, así como el logo, para de esa manera poderlos identificar de mejor forma. Lo segundo que haremos será entrar en las opciones avanzadas de emulación. Para ello, desde el menú de selección de juegos, pulsaremos Select, seleccionaremos opciones avanzadas y tocaremos puntos tales como el tipo de API que se utiliza, en este caso Vulkan. También ajustaremos el Vsync dentro de nuestras posibilidades para evitar el tiering. Y por último, activaremos la compilación de shaders asíncrona, ya que tenemos una tarjeta gráfica compatible con Vulkan. Y el tercer punto que podemos tocar es el de los packs de gráficos avanzados. Para ello, pulsaremos F1 en el menú de selección de batocera para entrar en el gestor de archivos y entraremos en la aplicación ZemuConfig. Dentro de la misma aparecerán los juegos que tenemos disponibles, pulsaremos con el botón derecho sobre el que nos interese y seleccionaremos Editar Graphic Packs. Pulsaremos sobre el botón de descarga de los últimos packs de gráficos de la comunidad y se realizará la descarga de manera automática. Sobra decir, evidentemente, que necesitaremos de una conexión a Internet. Lo que aparece a continuación serán todas las mejoras disponibles para ese título, yendo desde mejoras, por ejemplo, de frames por segundo para pantalla partida en algunos títulos, resolución aumentada, así como mejora de las sombras. En este punto seleccionaremos lo que nos interese, también un poco en función de la potencia de la que dispongamos en nuestro PC, y cuando estemos conformes, cerramos para volver al menú de batocera. Pues ya lo tendríamos todo listo y configurado para jugar a esta gran consola de Nintendo, con mejoras en el interfaz Emulation Station para poder identificar mejor los títulos, así como las mejoras en los propios juegos con resoluciones aumentadas o características mejoradas. Tan solo nos quedará disfrutar de los títulos exclusivos que esta gran consola de Nintendo pone a nuestro alcance, haciendo de nuestro sistema de batocera un sistema aún más completo. Espero que este pequeño tutorial acerca de la puesta en marcha de la consola Wii U en batocera te haya servido o te haya gustado. En ese caso, un me gusta y compartir son el mejor regalo que puedes hacerme para que el canal siga creciendo. Comenta las dudas que tengas aquí abajo en la zona de comentarios, y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que va viniendo, dándole a la campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego que no te lo veas! ¡Suscríbete al canal!